Mis Enigmas Favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El misterio con mayúsculas, desde luego. Vamos a hablar sobre la vida después de la muerte y lo vamos a hacer en compañía de un veterano de esta casa y de este programa. Yo les aconsejaría que hoy los no creyentes, por expresarlo de alguna forma, cambien de canal, porque estoy seguro que el programa no les va a interesar. Yo quiero dirigirme hoy a la gente que piensa, que cree, que intuye, que percibe que hay algo más allá de la muerte. ¿Se trata de una creencia? ¿Se trata simplemente de estar informado? ¿Hay evidencias de que existe vida después de la muerte? ¿Podemos comunicarnos con esa otra vida, con el mundo espiritual? Esta noche en Mis Enigmas Favoritos hablamos de la comunicación con el mundo espiritual. ¿Qué hay detrás de esa puerta que todos, absolutamente todos, tenemos que cruzar? ¿Solo o silencio? ¿El aterrador silencio de la nada? ¿Eran gente como nosotros, con parecidos sentimientos a los nuestros, y con toda seguridad, con la esperanza puesta en que después de la muerte, continúa la existencia de una forma distinta, ausente de angustia y libre de dolor. Cualquiera de esas tumbas puede ser la nuestra, porque todos, absolutamente todos, tenemos una cita inexcusable con la muerte. Hoy o mañana, dentro de un siglo, o dentro de una hora, siempre inoportuna y siempre puntual, la muerte nos espera. Por eso a todos nos interesa saber si esa cita es el final definitivo, la caída de un sueño sin ensueños, o por el contrario es el principio de otra historia. Para las religiones y para todas ellas, desde las antiguas cuyos ritos solo se conservan en forma fragmentada, hasta las que permanecen vigentes, la existencia de otra vida, más allá de la muerte, es incuestionable. Al fin y al cabo, las religiones han hecho de esa convicción su mercancía más rentable y su mejor medio de influencia entre las gentes. Según ellas, al otro lado espera el premio o el castigo, el goce de un paraíso eternamente placentero, o el horrible infierno de atroces torturas tan bestial e injusto como los dioses mismos que el hombre ha fabricado. De esa forma, la muerte es para muchos no solo un trance agustioso por lo que tiene de viaje a lo desconocido, sino un motivo de espanto por el riesgo de tostarse eternamente. En noviembre de 1975 se editaba un libro de curioso título, Vida después de la vida. El de su autor, el doctor Raymond Moody, recogía las experiencias de centenares de personas que habían estado clínicamente muertas o en trance de muerte inminente. Un éxito fulminante e inmediatamente otros autores, en su mayoría médicos o psicólogos, publicaron nuevos libros recogiendo casos similares. Todos ellos tendentes a demostrar que esos estados cercanos a la muerte, la persona no sufre, sale de su propio cuerpo físico y entra en otro tipo de realidad. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué es lo que realmente nos aguarda al otro lado? ¿Tendremos que esperar el paso del tiempo para poder confirmarlo? ¿Qué creen ustedes? Seguro que el debate y esta cuestión ya están haciendo en casa desde el inicio de este programa. Desde que el hombre tiene conciencia, se hace esa pregunta, se inquieta, se cuestiona si hay algo después de la muerte, empieza a rendir culto a la muerte, comienzan los enterramientos y comienza ese sentido trascendente de la propia vida y de la propia muerte, porque cree que hay un más allá y que además en ese más allá hay una especie de paraíso. Para hablar con la comunicación con el mundo espiritual está con nosotros un doctor en ciencias químicas, trabaja en el Hospital de Valencia, es investigador, escritor, es un buen amigo, Vicen Guillén, buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, hay muchos amigos, muchísimos en todo el mundo, Vicen, que siguen tu trabajo y que además están viendo online ahora mismo el programa, por ejemplo, desde Sudamérica, que sigue tu trabajo, porque me parece, siempre te lo digo, muy valiente por tu parte, muy honesto, como un hombre de ciencia, un hombre que trabaja en hospital, se dedique como una especie de misión personal, a abordar estos temas tan delicados. Es cierto, pero creo que aparte de científico o al mismo tiempo, soy un ser humano como todos los demás que se pregunta, se hace preguntas existenciales, del dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Entonces creo que el tema de hoy, la comunicación con el mundo espiritual tiene mucho que ver con esa búsqueda de respuestas, el por qué vivimos, por qué morimos y cuál es el sentido de la vida. ¿Se tienen respuestas para esas grandes preguntas? Mi opinión es que hay respuestas, el tema no es si se tienen respuestas, sino cuáles de esas respuestas responden a la realidad. Creo que las religiones han expuesto una forma de entender la vida y la muerte, algunas más equivocadamente que otras, pero a mí me gustaría que lo enfocáramos desde un punto de vista un poco más racional, pero sin apartarnos del concepto de espiritualidad. Yo opino que la ciencia debería ser la búsqueda de la verdad y para conocer la verdad es necesario explorar en todos esos terrenos inexplorados, más allá de la vida física, qué hay en el otro lado y cuál es el propósito de la vida. Abrimos este interesante asunto y debate ya con todos los amigos que están participando en nuestro Facebook, abrimos nuestras vías de comunicación, por supuesto nuestro muro, en nuestra red social Facebook, también abrimos nuestro correo electrónico, misenigmasfavoritos, arroba gmail.com, para que puedan contarnos si desean alguna experiencia de este tipo o hacer alguna pregunta a Vicente Guillén. Quedan abiertas las vías de comunicación. Vicente, la ciencia ha avanzado muchísimo y cada vez estamos más cerca de acariciar esa verdad con mayúscula de la muerte es tan solo un tránsito, es como viajar a otro lugar, pero que hay algo es evidente, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. De hecho, en la temporada pasada estuvimos hablando de las experiencias cercanas a la muerte y los trabajos de investigación que habían pues un poco viniendo todos a decir que en realidad la muerte no existe, que en realidad es un tránsito hacia otro tipo de existencia menos limitada y hoy también, si podemos, pues también comentaremos algunos trabajos de investigación que hablan sobre la comunicación con esos seres que han pasado al otro lado, ¿no? Porque a verla hayla. ¿Qué somos, Vicente? Yo opino que somos espíritus que estamos viviendo la experiencia de encarnación en el mundo físico y que esa experiencia nos es necesaria para nuestro proceso evolutivo. No solo somos un ser físicamente encarnado, somos mucho más que eso. Somos espíritus en proceso de evolución, evolución para desarrollar la capacidad de amar. Todos, absolutamente todos. Aquí no hay favoritismos, no hay solo los elegidos, los que pueden acceder a esto. Absolutamente todos estamos en ese proceso, ¿no? Yo opino que el mundo físico es como una escuela y en esta escuela venimos a aprender a través de las pruebas de la vida, que son como asignaturas, y esas asignaturas tienen que ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. Cuando terminamos esta vida, es como si termináramos un curso. Si hemos aprendido aquello que queríamos aprender, pasaremos a un curso más avanzado y en vidas posteriores, pues afrontaremos pruebas diferentes con el objetivo de desarrollar más nuestra capacidad de amar. Y si no la superamos, pues vendremos a repetir las mismas. Y así poco a poco vamos aprendiendo. Nosotros en la sociedad actual, Vicen, hemos perdido ese sentido, esa capacidad de decidir desde el corazón, desde la intuición. Y eso, el hombre del pasado, de la antigüedad, se guiaba mucho por la corazonada, por la intuición, por el camino del corazón. Te digo esto porque desde los albores de los tiempos de la historia, el hombre que tiene conciencia ya se preguntaba, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué hay más allá? ¿Podemos comunicarnos con esos, no sé, espíritus? Es cierto. Yo creo que la capacidad de contacto con el mundo espiritual es algo innato en el ser humano. Todo el mundo tiene esa capacidad. Unas personas de una manera más fuerte, por decirlo de alguna manera, o de una manera innata, y otras personas necesitan desarrollarla más. Pero creo que todos tenemos esa capacidad que hay muchas personas que han tenido contactos con el mundo espiritual desde hace muchísimo tiempo. Hay personas que tienen una capacidad más desarrollada, sería lo que se denominan los médiums, y la historia del contacto espiritual se remonta a los albores de la humanidad. Podríamos hablar de épocas muy remotas, por ejemplo, en Egipto. En Egipto la mediunidad era una cosa muy normal y que se cultivaba en los templos iniciáticos. Había un trabajo de contacto espiritual metódico donde se recibían muchas de las ayudas que los seres humanos necesitaban en su proceso evolutivo. Y de ahí ha sido el germen de muchas de las religiones que con el tiempo han olvidado de dónde procedieron esas informaciones y han ido cambiando la información. Y eso hace que en el momento actual sea irreconocible ese mensaje. Pero creo que es un mensaje que siempre ha sido el mismo. Ha cambiado la época, han cambiado los personajes. Pero el mensaje básicamente viene a decirnos lo que comentamos al principio, que somos espíritus en proceso de evolución, que venimos a aprender a desarrollar nuestra capacidad de amar y que estamos en este mundo para hacer ese trabajo. Mientras estaba hablando, me estaba acordando de, por ejemplo, el libro egipcio de los muertos, donde se hace perfecta una radiografía de cómo es el más allá, de cómo es el viaje del difunto, ese contacto con los dioses en el paraíso, en el más allá. Las religiones, desde, por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, Sumeria, todas han acercado a las personas esa posibilidad de contactar con el mundo espiritual. Sí, yo creo que además el contacto con el mundo espiritual ha sido más natural de lo que parece, porque siempre cuando se ha hablado de contacto de los profetas, los enviados, siempre ha sido como algo que parecía muy sobrenatural, que si la zarza ardiendo, cosas que luego a medida que vas aprendiendo te vas dando cuenta que son como una deformación de lo que ocurrió en realidad. En realidad el contacto espiritual era como el que es ahora, a través de personas con capacidades, a través de experiencias extracorpóreas, como el viaje astral, a través de sueños, a través de intuiciones, y a través de ese contacto se ha recibido la información que con el tiempo ha ayudado al ser humano a entender qué hace en este mundo y hacia dónde tiene que enfocar sus esfuerzos. A pesar de que, como digo, pues muchas religiones han ido perdiendo ese inicio o esa información inicial y prácticamente ha quedado irreconocible. Pero creo que afortunadamente ese contacto no se ha interrumpido y sigue habiendo actualizaciones del mensaje que nos pueden servir para saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos en la vida. Mientras estabas hablando también, Vicente, me venía a la mente un momento que viví en este mismo plató en el año 1999, en la primera temporada, junto al padre François Brun, bueno, sacerdote, divulgador de la transcomunicación instrumental, psicofonías, y él hablaba del espiritismo. Hace unos años la Iglesia Católica decía que era pecado, que estaba prohibido comunicarse con el más allá a través del espiritismo. Y luego, si mal no recuerdo, fue el propio Juan Pablo II quien dijo, bueno, si se hace con fines científicos y para ayudar a las personas, entonces está permitido. Cuando, bueno, las religiones han tenido siempre, en sus bases, esa comunicación con los dioses, con el más allá. No hay más que leer un poco el Nuevo Testamento y nos daremos cuenta que el contacto mediúmico fue el que utilizó Jesús después de morir en la cruz. Cuando ya su cuerpo estaba muerto, él espiritualmente contactó con sus seguidores, con los apóstoles. Incluso se habla que María Magdalena fue una gran médium y a través de ella los apóstoles contactaban con Jesús. Entonces, si el padre de la religión cristiana utilizaba esa forma de contacto, ¿por qué no continuar haciéndola? Creo que eso no es nada nuevo, no empieza con Jesús, empieza mucho más atrás. Podríamos decir que los grandes profetas de la humanidad, hablando de Moisés, de Krishna, de Buda, han sido seres que han tenido contacto con el mundo espiritual y que ese contacto ha sido a través de esas diferentes vías, la mediunidad, el viaje astral, la intuición, el contacto telepático con esos seres, incluso cuando esos seres han podido contactar con los encarnados de una manera que es visible, que pueden ser escuchados, como diariamente estamos teniendo pruebas de ese contacto, cuando, por ejemplo, los seres queridos que ya han fallecido contactan con sus familiares para hacerles saber que ellos siguen vivos, que no deben sufrir por ellos y que en algún momento se van a volver a reunir. Hay una cantidad de testimonios de esa naturaleza que tú conoces mucho mejor que yo. Entonces, creo que es algo que se ha producido durante muchas épocas. Sí que es cierto que durante algunas épocas, pues como tú decías, la religión lo ha perseguido y claro, pues si tú hablas de un contacto con el plano espiritual y automáticamente eso te convierte en un hereje o en un brujo y vas a la hoguera, pues la próxima vez te callarás y no lo dirás. Pero a partir del siglo XIX, cuando ya la Iglesia pierde poder y la Inquisición pues ya no tiene tanta fuerza, pues empiezan a manifestarse un montón de casos de mediunidad y eso atrae la atención de muchos investigadores. Quizá el más emblemático es el pedagogo francés Allan Kardec que escribe el Libro de los Espíritus y luego otras obras como el Libro de los Mediums, pues que han un poco puesto más luz sobre cómo es la comunicación con el mundo espiritual y hasta el punto de que hoy en día hay investigadores científicos que están haciendo trabajos de investigación publicados en revistas de investigación sobre el tema del contacto mediúmico. Esto es algo impensable pues hace, por ejemplo, 50 años. El problema también radica, Vicente, en que la sociedad actual, insisto, hemos avanzado muchísimo en muchas áreas del conocimiento y de la ciencia y sin embargo todavía no estamos preparados para la muerte. No estamos informados sobre la muerte y lo peor aún, no estamos educados desde pequeñitos en los colegios que se debería ya educar sobre la muerte. Estoy seguro que esta pregunta te la han hecho muchas personas cuando se han acercado a ti en muchas de tus conferencias por toda España. ¿Cuando me muero qué pasa, Vicente? Bueno, yo voy a dar mi opinión que es una opinión personal pero creo que está fundada en mucha investigación científica pero sobre todo es algo que yo siento y vivo y es que cuando, es que en realidad la muerte no existe. Lo que ocurre, lo único que muere es el cuerpo físico y lo que nosotros somos es el espíritu, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad sigue viva. Lo que hacemos es en el momento de la muerte nuestro espíritu se separa del cuerpo físico definitivamente y viaja al plano espiritual que es un mundo tan real como este en el que nosotros estamos. Es decir, hay una naturaleza, hay una realidad, hay una serie de seres que viven allí y en ese plano ese espíritu sigue viviendo, sigue aprendiendo. Una de las cosas que hará cuando llega allí es repasar lo que ha hecho en esta vida para aprender de los errores y también disfrutar de los aciertos. Y cuando llega el momento de que ese espíritu vuelve a querer ponerse a prueba en aquello que ha aprendido volverá al mundo físico, volverá a encarnar en otro bebé recién nacido para vivir otra experiencia en el plano físico. Leo algunas opiniones en Facebook desde hace rato ya se vienen escribiendo. Desde Barcelona nuestra amiga Isabel Alavedra escribe para mí lo terrible es ver que la Iglesia Católica me eduqué con monjas para que hiciésemos lo que ellos querían nos tienen amenazados con infiernos, martirios, llamas eternas, pecados mortales. Personalmente me afectó mucho. Menos mal que ahora estoy aquí aprendiendo nuevas verdades. Mar Sarompas desde Motril, Granada escribe por supuesto la educación sobre la muerte y eliminar el miedo a la muerte es la gran asignatura pendiente para el hombre. También las religiones han hecho mucho daño. Es cierto, yo creo que han hecho más daño que el propio ateísmo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Hay más gente que ha dejado de creer en la vida después de la muerte por culpa de las religiones que por el hecho en sí de las filosofías materialistas de la vida. Es cierto lo que dicen en los comentarios, hay mucha gente que tiene miedo a la muerte por la educación que ha tenido, donde se ha hecho ver el tema este de las penas eternas, lo que te pasa si actúas mal. El concepto de la culpa. Sí, el pecado, haz lo que yo te diga y si no, cuando te mueras verás lo que te va a pasar. El infierno. Y luego también está el tema del imaginario de películas tipo Poltergeist o Invasión de los muertos vivientes y todo esto que pintan la muerte como algo horrendo, los zombies y todo esto y eso ha generado muchas creencias equivocadas sobre el tema de la muerte. Primero yo opino que no existen penas eternas ni castigos eternos porque sería injusto que por algo, aunque hayas sido la peor persona del mundo y hayas hecho barbaridades, algo que tiene un final en cuanto al acto en sí, ¿cómo va a tener una pena que sea eterna? Sería mucho peor la condena que el acto en sí, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el plano espiritual hay diferentes niveles y en esos niveles hay niveles de menor vibración donde se reúnen los espíritus con menor capacidad de amar y mayor egoísmo y niveles progresivamente más avanzados donde hay espíritus con mayor capacidad de amar y dependiendo de tus actos en la vida te vas a situar en unos lugares o en otros pero eso no quiere decir que sea una situación eterna es decir, siempre el propósito es que el espíritu vaya evolucionando pero sí que es cierto que habrá momentos en que estará reunido en los planos donde están los que actúan como él no porque haya un lugar específico de castigo sino porque por afinidad de actuación pues tienen ese nivel y van al plano donde están las personas de ese nivel más opiniones Vicente desde las palmas de Gran Canaria nuestro amigo Domingo Ruiz escribe la muerte es un tránsito un salto evolutivo de nuestro ser y nuestra energía se transformará y recogerá a otros mundos paralelos al nuestro con otros tipos de energías más evolucionados que las energías que el ser humano conoce en nuestra dimensión y humanidad Francisco Javier Ruiz desde Sevilla mi opinión desde hace mucho tiempo es que somos energía proyectada e intercomunicada bueno yo opino que somos algo más que energía porque el concepto de exclusivamente energía parece que hay una pérdida de la voluntad de la conciencia de la individualidad y yo creo que nada de eso se pierde es decir sí que es cierto que tenemos un cuerpo energético el cuerpo astral que cuando se muere el cuerpo físico se separa y digamos sería la envoltura energética del espíritu pero creo que no es sólo la energía lo que se conserva se conserva la identidad completa del espíritu y esa identidad si desapareciera eso sí que sería realmente morir espiritualmente le hemos preguntado a un buen amigo de este programa periodista escritor investigador Javier Sierra si hay vida después de la muerte y esto fue lo que nos contestó Javier Sierra está convencido de que hay vida después de la muerte pero también de que hay vida antes de la vida nosotros somos un paréntesis en una cadena que es eterna fíjate que hasta personajes muy escépticos en la historia como Thomas Alva Edison el hombre que inventó la lámpara incandescente o que sentó las bases de la moderna televisión que en fin manifestó en muchas ocasiones y públicamente que él era ateo él formuló una teoría muy curiosa al final de sus días que llamaba la teoría de las unidades de vida él creía que cada uno de nosotros está formado por millonésimas partículas que llamaba así unidades de vida en concreto él llegó a decir que aproximadamente por cada célula que tenemos en nuestro cuerpo podemos tener unas 5.000 unidades de vida y que cuando uno moría o uno muere esas unidades de vida se dispersan abandonan la carcasa y navegan por el universo circundante buscando otro huésped o que puede ser animal o persona y continuar así la existencia porque él se remitía a un planteamiento que hoy nos puede parecer simple pero que es efectivo a la hora de pensar en esta pregunta en concreto que me formulas y es que él decía que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma y nosotros somos energía somos mucho más que carne y hueso a nosotros nos alienta algo dentro que es intangible que es energético y eso es lo que ni se crea ni se destruye solo cambia de lugar me suscribo por lo tanto a esa idea peculiar de Thomas Alva Edison ahí quedaba la opinión de Javier Sierra una opinión fíjate que bonita esta Vicente Elisa también Sarompas de Motril Granada dice somos conciencia un condensado de sabiduría conocimiento y sentimiento cuando morimos y trascendemos todas las lecciones quedan en nuestra conciencia en eso que somos Sí estoy más de acuerdo con esa opinión que con la que es por la que Javier Sierra la de Thomas Edison como comentaba antes opino que el espíritu es indivisible e indestructible es decir nosotros cuando morimos no se dispersa nuestras unidades de vida como le llamaba a él no digo yo que no existan unidades de vida pero creo que si existen forman parte de son un componente del espíritu y que el espíritu si cuando morimos se dispersara o se disgregara su materia o su energía estaríamos hablando de que realmente desaparece la conciencia y yo creo que la conciencia ni desaparece ni se destruye Nuestra buena amiga antropóloga Úrsula Sandoval mete el dedo a la llaga y abre un tema fascinante que me gustaría tocar contigo en la segunda parte dice ¿la reencarnación es posible para todos estos tipos de espíritus? Dejamos la pregunta en el aire volvemos enseguida tras la información comercial y seguimos abordando este apasionante asunto con el doctor en ciencias química e investigador Vicente Guillén hasta ahora mismo Por si usted se acaba de incorporar hoy nos acompaña el doctor en ciencias químicas de Valencia Vicente Guillén es investigador escritor y hoy abordamos la vida después de la muerte y la comunicación con el mundo espiritual tan solo un dato la temporada pasada Vicente nos visita en todas pues el programa más visionado tuvo miles y miles y miles de descargas en la red en internet fue el programa que hice con Vicente dedicado también a este asunto sobre la vida después de la muerte en otras temporadas abordamos otro interesante asunto que lo seguiremos abordando aquí en mis animas favoritos de cara ya a la próxima temporada como es el origen emocional de la enfermedad porque Vicente hay constantemente se están descubriendo más cosas y sobre todo dando esa importante veracidad de que la mayor parte de las enfermedades tienen su origen en las emociones sí de hecho en estos últimos años se está viendo bastantes trabajos de investigación publicados en revistas científicas que están demostrando que realmente hay una conexión entre nuestra salud emocional y nuestra salud física incluso en el tema del cáncer sé que muchas personas son escépticas en este tema mucha gente médicos gente de la ciencia pero tendrán que rendirse entre la evidencia de la nueva investigación creo que a veces uno queriendo ser tan científico se vuelve hasta poco científico porque no está dispuesto a admitir aquello que no entra dentro de sus creencias y eso creo que es poco científico Vicente nuestra amiga Úrsula nos adentraba en un tema desde luego fascinante que daría para ahora la reencarnación ¿qué pasa con esos espíritus que abandonan este lado de la realidad y cuánto tiempo están en ese mundo espiritual vuelven a reencarnar ¿existe la reencarnación? desde mi punto de vista sí abordamos en la temporada pasada creo que la reencarnación es la base del proceso evolutivo es decir en un curso no se puede aprender todo necesitamos muchos cursos y cada uno de esos cursos es una vida una vida física y absolutamente todos los seres espirituales encarnamos de nuevo hasta los que han hecho mucho daño el mundo espiritual da oportunidades a todos y si miramos en el pasado espiritual de todos nosotros seguro que todos hemos hecho cosas muy negativas y si nos hemos dado cuenta de que eran así de negativas es porque hemos vuelto a encarnar y a través de las pruebas de la vida hemos cambiado nuestra mentalidad y nuestra sensibilidad no hay un tiempo límite quiero decir que comentabas cuánto tiempo se tarda en encarnar eso depende de cada espíritu hay espíritus que encarnan más frecuentemente o el tiempo entre encarnaciones es menor eso generalmente ocurre cuando el espíritu es poco avanzado todavía necesita encarnar mucho para aprender y a medida que va evolucionando se van espaciando las encarnaciones pero sí que es cierto que cuando encarna las pruebas las misiones de su vida son mucho más de mayor envergadura se van haciendo cada vez más complejas y más más difíciles pero sí que es cierto que todo eso si lo va superando le va ayudando a desarrollar su capacidad de amar también hay que entender que el proceso evolutivo tiene como una dirección la dirección es hacia el desarrollo de la capacidad de amar y en ese proceso no puedes retroceder tú puedes quedarte estancado en un momento de la evolución o ir hacia adelante pero no puedes retroceder esto lo digo porque hay personas y en algunas religiones se cree que es posible que el espíritu que ha encarnado en un ser humano en una encarnación posterior puede encarnar en un animal y eso desde el punto de vista espiritual no es así es decir la etapa animal es una etapa anterior del espíritu que está en fase humana y cuando se ha superado esa etapa ya no se vuelve a encarnar en animales es decir que todos los espíritus han pasado por una etapa animal antes que por la etapa humana pero cuando se está en la etapa humana de evolución ya no se puede retroceder a etapas que ya se han superado sería como hacer que un niño por no aprobar el curso en ese momento se le descendiera a un curso que ya tiene superado eso no tiene sentido me llama la atención porque también me he acordado dicen como precisamente la teoría la hipótesis la creencia de la reencarnación viene de oriente y como precisamente en algunas ramas de oriente y de sus religiones como por ejemplo ciertas ramas del budismo creen que las almas los espíritus de algunas personas cuando mueren pueden reencarnarse por ejemplo en gusanos y hay zonas donde tienen un cuidado exquisito no pisar ningún gusano porque estaréis pisando la reencarnación pienso que eso es una idea equivocada está en el hinduismo creo que en el budismo está pero menos pero en el hinduismo es cierto que está muy extendida esa idea pero creo que es una deformación que ha ocurrido a lo largo del tiempo pero que inicialmente el mensaje no era ese sino que era que el proceso evolutivo va desde menos a más y no se puede retroceder ¿podemos comunicarnos con el mundo espiritual? desde mi punto de vista sí y hay diferentes maneras de comunicarnos con el mundo espiritual si quieres hablamos sí, claro ¿cómo? por ejemplo bueno, primero hay que entender que todo el mundo comunica con el mundo espiritual otra cosa es que uno llega a ser consciente de ello ¿por ejemplo? la comunicación con el mundo espiritual la más normal y sencilla es a través de los sueños es decir durante el momento en que estamos durmiendo hay un momento en el que el espíritu se separa temporalmente del cuerpo físico y en ese estado puede acceder al plano espiritual y contactar con seres que están en ese plano muchas veces durante ese momento recibe enseñanzas o se le dan consejos que necesita para superar sus pruebas materiales a veces no se recuerda nada de esa experiencia vivida durante el sueño pero interiormente uno viene reconfortado y es como que ese temor esa angustia esa duda que tenía se le ha calmado y luego cuando afronta la prueba de la vida es como que tiene una preparación que antes no tenía para afrontarla esa preparación es como un recuerdo innato de la experiencia que ha vivido en el plano espiritual por tanto el sueño sería una puerta para entrar y comunicarse con el mundo espiritual si es la puerta digamos más generalizada y más sencilla desgraciadamente muchas personas no prestan atención a sus sueños y también es cierto que hay muchos sueños que simplemente reflejan preocupaciones pero sí que es cierto que hay unos sueños que son muy significativos y que incluso hay símbolos en los sueños que son comunes a todos los seres humanos y que si uno aprende pues a descifrarlos pues le puede ayudar a interpretar los sueños y a sacarle partido Fernando Ortiz desde Sevilla escribe ha vivido desde antes y vivirá después de acuerdo con sed todos nosotros hemos reencarnado y cuando terminamos de vivir nuestra serie de vidas terrestres continuamos existiendo en otros sistemas de realidad sí, opino que hay un momento en el proceso de evolución que el espíritu ya no necesita encarnar en el plano físico para seguir aprendiendo y sigue aprendiendo en planos más sutiles pero hasta que llegue ese momento a todos los que estamos en este mundo nos queda mucho esto lo digo porque hay personas y alguna vez me han dicho no, no yo esta ya es mi última vida yo ya no voy a encarnar más cuando yo digo eso pienso eso son tus ganas porque muchas veces decimos eso porque estamos cansados de luchar en la vida y de sufrir y desearíamos no volver más para dejar de sufrir pero nos es necesario para poder evolucionar entonces no deberíamos verlo como una circunstancia de sufrimiento sino como una oportunidad de aprendizaje ¿qué piensas Vicente que nos aguarda al otro lado? nos aguarda la vida en el plano espiritual y según lo que hayamos hecho en este mundo ese paso ese tránsito hacia el otro plano será más o menos agradable la persona que no hace grandes cosas malas en la vida pues la verdad es que se va a encontrar con una situación muy agradable la mayoría de personas que han pasado por la experiencia cercana a la muerte saben a qué me refiero porque se sienten una felicidad y un bienestar especial cuando están en el otro plano que siempre describen como algo que nunca han experimentado aquí y eso es lo que la mayoría de personas va a experimentar cuando llega al otro plano también la conciencia poco a poco de cuál es la realidad de la vida que no sólo concierne a la vida en el plano físico sino que la vida es mucho más amplia y poco a poco irá tomando conocimiento de cuál es el propósito de su existencia y qué es lo que le queda por aprender estamos viendo en pantalla unas preciosas magníficas imágenes de la naturaleza imágenes casi oníricas en el sentido de que bueno los sueños en esas visiones oníricas quizás estemos viviendo una realidad en ese otro lado en el más allá y también tendríamos que hablar de viajes astrales ¿no? Sí, en realidad la diferencia que hay entre un sueño y un viaje astral es la conciencia de lo que te está ocurriendo cuando te has separado el cuerpo el viaje astral sería una salida del cuerpo con plena conciencia a veces esa salida es involuntaria y a veces es voluntaria es decir existen técnicas de relajación que permiten inducir la separación del cuerpo físico y cuando uno consigue hacerlo de manera consciente todo lo vivido durante esa separación es tan real como que ahora estamos tú y yo hablando aquí en este momento en ese estado de salida del cuerpo existen una serie de facultades podríamos decir unas percepciones extendidas como es la posibilidad de viajar a la velocidad del pensamiento la percepción de visión esférica que puedes ver a los 360 grados tienes como la posibilidad de hacer zooms si te quieres centrar en algo pues inmediatamente ese algo se agranda la realidad es mucho más rica nosotros estamos acostumbrados a ver con los ojos con la limitación que tiene nuestra vista física pero en esa situación separado del cuerpo digamos la visión es mucho más rica en todos los matices en los colores y en todo lo que se percibe está mucho más es mucho más real ayer Vicente en la presentación del libro de Juan José Benítez que estuve con él allí en Cádiz de su libro Estoy Bien él decía que cuando pasamos al más allá lo decía muy coloquialmente tendremos a convertirnos en seres esféricos es decir él piensa que que al final todos seremos como una especie de esfera de luz y esto me ha recordado a lo de los orbes curiosamente que muchas veces hemos fotografiado más allá del error de la mala interpretación o de la mota de polvo o de agua pero es cierto que en esos orbes muchas veces hemos fotografiado o se han fotografiado como rostros como si fueran apariciones bueno la verdad es que la plasticidad del cuerpo astral es tan grande que sería difícil decir pues como se manifiesta hay personas que las ven pues eso como como luces bolas de luz luces de mayor o menor intensidad y hay gente pues que es capaz de percibir pues una fisonomía como la humana pero con resplandor como si fuera una especie de aura y yo creo que también esta es una forma bastante común que en que muchas personas pues han visto familiares que ya han fallecido le ven como la fisonomía que tenían durante su vida física pero ausente de achaques de enfermedades o de los achaques de la edad como si fuera si por ejemplo era anciano pues a lo mejor lo ven como un adulto joven y sin achaques a veces como si reflejara el momento más feliz de su vida si o incluso un bienestar que nunca ha tenido en esa vida tiene como una hay muchas personas que sobre todo cuando no han hecho grandes cosas negativas en la vida pues que tienen como una apariencia pues más serena más de mayor belleza incluso física y creo que muchas personas si que han tenido este contacto ese es un contacto que ocurre mucho en el estado de duermevela efectivamente no está ni despierto ni durmiendo como volviendo de ese viaje astral del sueño todavía no se ha encajado bien en el cuerpo y todavía conserva las percepciones espirituales pero ya conserva la conciencia del cuerpo porque está cerca de encajarse en él por eso muchas veces el espíritu que se va elige ese momento porque es un momento donde en una ventana muy cortita de tiempo esa persona está sensible para verles y por eso contacta en ese momento hay clásicas preguntas que siguen inquietando y que muchos amigos las hacen ahora en Facebook por ejemplo Marítima Gómez desde Sevilla escribe los asesinos los genocidas los violadores los torturadores seguro que no involucionan es que no me cabe en la cabeza para que vienen a la vida serán cuerpos sin alma no, tienen alma pero un alma poco evolucionada y no es que vayan atrás sino que nunca fueron mejores aparentemente nos puede parecer como que esas personas no tienen derecho a encarnar porque cuando encarnan hace mucho daño pero hay que pensar que en este mundo hay mucho egoísmo y que si queremos dejar de ser tan egoístas y de cometer tantas atrocidades tenemos que vivir muchas veces hasta que nos demos cuenta que eso es algo negativo muchas veces aquel que ha actuado así de esa manera tan negativamente encarna para vivir en sus propias carnes aquello que él hizo a los demás y es entonces cuando empieza a darse cuenta que eso es algo muy negativo y entonces empieza a haber un cambio hay que pensar que todos los espíritus encarnan con el propósito de mejorar incluso aquellos que han hecho muchas cosas negativas otra cosa es que luego cuando están en este plano como tienen libertad libre albedrío pues deciden actuar negativamente David del Río desde Marbella escribe últimamente parece que todo lo que respecta a la vida tras la muerte es maravilloso sin embargo no se habla de los casos negativos que los hay cuando una persona te habla de esto que es elevada verá el plano afín a él o seres que en el paso le ayuden sin embargo hay casos que la densidad de sus actos o pensamientos puede que provoquen acercamiento de otros seres no tan gratos con el que se va a ir quizá estos no solan volver ahora vamos a entrar en ese tema si opino como ya comentaba en el plano espiritual hay diferentes niveles y no se puede esperar que una persona por ejemplo que haya sido un asesino un maltratador un violador de repente cuando vaya al plano espiritual sea todo maravilloso seguramente cuando pasa en otro plano por la digamos la baja vibración de sus actos se va a situar en un plano vibratorio también bajo y en ese lugar están todos aquellos que son como él y entre ellos se generan daño entonces pasará un tiempo sufriendo en ese lugar hasta que se dé cuenta del daño que ha hecho y tenga propósito de mejorar y es entonces cuando se le ayudará a mejorar Miriam Cristina Alves desde Montevideo Uruguay escribe yo estuve clínicamente muerta por 5 minutos y de verdad eso fue increíble pero nada tiene que ver con lo que se vive acá ¿es verdad? Vicente ¿cuáles son las formas de comunicación aparte de los sueños y el viaje astral? Hay otra forma que hemos comentado antes que es el tema muy brevemente el de la mediunidad eso es ¿qué es la mediunidad? hay diferentes tipos de mediunidad podríamos decir que la mediunidad es la capacidad de contacto con el plano espiritual digamos de una manera más consciente hay diferentes tipos de mediunidad una podría ser la mediunidad digamos que es la más genérica que es el contacto telepático con los seres del plano espiritual todo el mundo tiene esa capacidad de contactar es lo que muchas personas perciben como intuiciones como ideas que de repente aparecen en su mente y no sabe uno de dónde ha llegado ideas felices ¿no? que de repente tiene y que le sirven para solucionar alguna situación de la vida muchas veces uno no sabe de dónde llega ni profundiza de dónde ha llegado muchas veces esa voz de la conciencia es una ayuda que tiene del plano espiritual para intentar solucionar algo que le cuesta por sí mismo yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo Vicente entonces esto sería algo bastante genérico todo el mundo prácticamente todo el mundo el que quiera tener ese contacto lo tendrá si uno lo deja aparcado pues simplemente pasará toda una vida siendo inconsciente y si empieza a desarrollarlo pues poco a poco esa voz de ese otro plano se hará haciendo cada vez más clara y podrá incluso distinguir quién le habla hay personas que por su naturaleza tienen facilidad para tener ese contacto y esto aquí entonces es cuando hablaríamos digamos de la persona que es medium esa mediumnidad puede ser de diferentes tipos una es la persona que oye o ve espíritus o que siente que le transmiten mensajes a través del pensamiento hay la mediumnidad de incorporación que sería cuando una persona presta su cuerpo para que un espíritu hable a través de él esto no sería una posesión como algunas personas creen sino que simplemente un préstamo de digamos de los órganos que permiten la comunicación a veces lo normal es que esa persona durante ese proceso sea totalmente inconsciente es decir no sabe qué está ocurriendo y son los que escuchan las otras personas los que pueden captar el mensaje que se está transmitiendo esta forma de comunicación es una forma muy antigua y es una de las formas a través de las cuales contactaron muchos profetas de la historia incluyendo Moisés Verónica Restrepo desde Bogotá Colombia te pregunta ¿y cómo se ejercita esa mediumnidad? Bueno hay una mediumnidad la esta que he dicho que es un poco elegida antes de nacer eso no es fácil que cualquier persona pueda por ejemplo incorporar a otro ser para que hable hay que pensar que esto es algo que depende de lo que uno ha decidido antes de nacer pero la primera mediumnidad la de tipo intuitivo sí que todos la podemos desarrollar yo creo que una forma es intentar buscar momentos en el día de relajación de acallar la mente porque está muy saturada de pensamientos y entonces en ese estado de relajación intentar preguntar al plano espiritual mentalmente aquello que uno necesita saber para avanzar y esperar que en algún momento aparezca esa respuesta a veces aparece a través de sueños o a veces aparece pues intuiciones en otros momentos no necesariamente en el momento en que se hace la pregunta entonces es un poco pues quitar el ruido de fondo para intentar captar ese mensaje siempre hay que intentar hacerlo con un propósito de ayuda o de mejora para sí mismo porque uno puede querer contactar con el plano espiritual para intentar hacer daño a los demás y lógicamente los espíritus avanzados del plano espiritual no le van a ayudar en eso eso le puede atraer la influencia de seres de poca evolución Fernando Ortiz te pregunta si eres un alma vieja opino que llevo muchos años evolucionando pero eso no soy yo quien lo tiene que decir pero considero sí que me siento a veces como si tuviera 80 años vamos a escuchar una nueva opinión pero hay una pregunta personal que viene de una buena amiga que tú conociste en el simposio que celebrábamos aquí en Pongirola el pasado 22 de febrero desde Barcelona Isabel Alavedra pregunta si puedes hazle esta pregunta Vicen en algunas ocasiones veo familiares fallecidos y resulta que una vez vi a mi madre fallecida toda vestida de blanco y emitiendo una gran luz me dio un mensaje que tengo apuntado y no sé qué significa pues todavía no ha ocurrido pero me quedó una gran interrogante desgraciadamente mi madre no fue buena persona en esta vida hizo daño a mucha gente entre ellas a mí ¿cómo puede ser que con lo que llevaba encima pueda estar tan elevada y llena de luz? ¿no cuentan sus actos terrenales? bueno este testimonio que se habla de verdad se repite constantemente en muchas personas la aparición vestida de blanco el que cree que la vida no se ha portado bien sí, suele ocurrir que cuando uno pasa al plano espiritual al tomar conciencia de la realidad es más consciente de sus actos egoístas y entonces pues suele sentir arrepentimiento ¿no? de aquello que ha hecho eso no quiere decir que eso le pase de la noche a la mañana a ser un ser muy avanzado pero sí que es cierto que el hecho el mero hecho de reconocerlo le da la oportunidad de cambiar entonces se le ayuda que empiece pues por ejemplo a pedir perdón a las personas que ha hecho daño y en algún momento cuando vuelva a encarnar pues tendrá la oportunidad de ir mejorando todo eso yo creo que nadie de los que estamos en este mundo es perfecto todos tenemos una parte egoísta y tenemos que intentar mejorarla poco a poco tenemos un amigo que es psicólogo que nos sigue semanalmente desde Melbourne Australia y nos escribe en este momento ¿y quién organizó toda esta lógica? bueno yo creo en un dios en un dios y en seres de diferentes niveles de evolución pero al fin y al cabo al final tienes que ir a pensar en alguien que no fue creado por nadie entonces para mí ese ser es un dios no tiene nada que ver con los dioses de las religiones pero sí que pienso que es un ser todopoderoso omnipotente en todas sus capacidades incluyendo la capacidad de amar a mí lo que me encanta Vicente es leyendo todos estos comentarios de diferentes partes de este planeta azul es como este programa es capaz de hermanar ¿verdad? a tantas personas a tantas almas en la comunicación y no estás viendo prácticamente a nadie pero sí llegan sus preguntas y sus mensajes le hemos preguntado a nuestro buen amigo periodista escritor director del programa Espacio en Blanco Miguel Blanco si él cree que hay vida después de la muerte y esto fue lo que nos contestó yo tuve una oportunidad no sé si es oportunidad de decirlo así dos veces de vivir ese trance recuerdo una vez regresando de Haití estuve a punto de morir lo que pasa es que mi secuencia del túnel fue un poco diferente yo estaba en otro lugar en un lugar que no conozco de Perú en Cajamarca pero viví toda la secuencia de sentirme muy mal primero una luz que me llamaba seres al otro lado que me llamaban y llegué al final de ese largo viaje digamos allí me di cuenta de que realmente nuestra conciencia es muy pequeña en relación a la que estamos teniendo en la vida normal y que cuando te liberas de esas ataduras carnales de repente hay algo más y ese algo más se da después de la muerte tuve otra ocasión también de vivirlo a punto de abogarme en Cuba y ahí se vivió un poco toda la secuencia del túnel tal y como la conocemos como contaba Raymond Moody y te da la clara profunda convicción de que independientemente de lo que puedan decir que son activaciones de ciertas drogas que tenemos en el cerebro de que realmente existe algo más y solamente cuando eres capaz de vivirlo con esa profundidad y con esa fuerza te das cuenta de la grandeza que tiene eso y de la seguridad de que seguimos existiendo yo reto a todo el mundo tarde o temprano todos vamos a llegar a ese trance todos vamos a tener la respuesta justo en ese momento si vas preparado para lo que puede ocurrir después el trance es más liviano más rápido más suave si no te va a costar aceptar que a pesar de que no tengas cuerpo sigues viviendo y va a ser más difícil todavía te espero en ese momento para que hablemos de ellos si quieres que sea que tarde mucho o el tiempo que tenga que tardar cuando entrevistas a personajes como Raymond Moody o evidentes importantes que andan por ahí en las televisiones aquí en este espacio estaríamos absolutamente rodeados de ellos si entiendes como fantasmas esa presencia sutil que queda después de la muerte cuando no has entendido que tu paso trasciende existen y de alguna manera tratan de manifestarse para llamar la atención sobre ciertas cosas que han dejado de hacer pero creo que son existencias muy efímeras esa energía acaba difuminándose y el ser humano trasciende a otros niveles pero existir estoy convencido que existe pues nada Miguel nos vemos en el otro lado cuando nos toque que esperemos todavía estar aquí muchos años con el maestro Fernando Paco Padrón y compañía que están ahí todos juntos seguro investigando muchas cosas algo que opinar con lo escuchado estoy bastante de acuerdo con lo que él comenta que la persona que ha estado en el otro plano necesita que nadie le demuestre que es real porque es tan real como que estamos viviendo en este plano ¿estás a gusto Vicente? muy a gusto pues ya hemos concluido nuestra segunda parte fíjate que rápido pasa el tiempo que por cierto ¿tienen concepto del tiempo ellos allí? opino que es diferente al que tenemos aquí aquí nuestro tiempo es muy lineal allí me parece que el tiempo no exista porque el tiempo en realidad muchas veces intenta medir la velocidad de los cambios los cambios pueden ser rápidos o pueden ser lentos estoy seguro que los amigos que están viendo hoy el programa están disfrutando mucho con este tema unos minutos de información comercial y regresamos enseguida hasta ahora comenzamos la tercera parte del programa nos hemos ido a la calle nuestro compañero cámara Brian Davis y nuestra compañera reportera periodista Diana Calvo se han ido a la calle para hacer algunas preguntas relacionadas con el tema de hoy no sé dónde están ni qué han preguntado así que lo mejor es dar paso a nuestra compañera Diana Calvo adelante ¿hay vida después de la muerte? ¿qué hay en el más allá? estas son preguntas que desde el principio de los tiempos van acompañando al hombre y que aún hoy en día quedan sin resolver sin embargo son muchos los indicios que nos hace pensar que hay un más allá ¿y usted? ¿cree en los fantasmas? sí porque he tenido experiencias paranormales no me digas sí pues he tenido sensaciones y notar que he tenido presencias detrás mía gente que me vigila no 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 la verdad es que no nunca me han llamado las historias así de fantasmas de terror y no la verdad es que no creo depende ¿por qué? porque a veces pasan cosas que puede que me haga duda así pero a veces no por las cosas que me dice la gente y eso no ¿no por qué? no porque no está en mi mentalidad en mi cultura bueno por lo que me han contado alguna gente sí ¿sí por qué? porque no sé han pasado historias un poco raras y algunas pruebas y bueno algo creo no 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 porque lo veo que no que no tiene lógica aquí cuando nacemos morimos y ya está y nos creamos en polvo y punto ¿cree usted que hay vida después de la muerte? joder qué pregunta es un atraco soy biólogo así que creo que sí pero biológica es decir somos energía y repartimos nuestra energía a las siguientes generaciones de otros animalitos que hay por ahí ¿quieres que hay vida después de la muerte? no lo sé algo algo tiene que haber porque ya se ve es un poquillo triste acabar y ya está ve todo negro y quedarse así para siempre yo creo que hay algo más no tampoco soy muy escéptico en ese sentido supongo no no sé sí yo pienso que sí algo habrá ¿por qué no? porque creo que tengo los pies en la tierra y lo que vive aquí vive aquí y como lo otro no lo sé ni lo he visto nunca pues no creo es lo que no veo muy buen trabajo Brian y Diana no es fácil salir a la calle no es una encuesta al uso no se pregunta sobre política, economía deporte se pregunta sobre te espetan con el micrófono ¿cree usted que hay vida después de la muerte? claro se quedan muchas gracias a todas las personas que han participado en esta encuesta seguirán yendo a las calles de nuestro municipio de Mijas y de otros municipios para hacer este tipo de preguntas es interesante ¿verdad Vicente? conocer la opinión actual gente joven que claro no tienen en su mente o en este momento de su vida quizá la preocupación de pensar tal vez a la gente joven le cueste más pero al final todos nos vamos a morir en algún momento y creo que todos nos gustaría saber que nos vamos a encontrar hasta los que no dicen que no creen en nada creo que si llega el momento de la muerte pensar en que se acaba todo les generará mucho temor y eso es lo que pasa a muchas personas que tienen miedo a la muerte también la pregunta primera de creer en los fantasmas yo creo que eso es un poco una pregunta que tiene un poco trampa porque el tema de los fantasmas en realidad son una parte de los espíritus podemos decir los espíritus errantes que se han quedado un poco en ese estado de no querer abandonar el plano físico y poco a veces pues están por ahí pululando o sea que no es todo todos los espíritus no podrían catalogarlos como fantasmas además la palabra fantasma con el tema de las películas tipo cazabantasmas ha quedado así muy desvirtuada pero es interesante le hemos preguntado a la periodista investigadora Sol Blanco Soler que es un fantasma yo creo que ella es una voz autorizada para expresarnos para definirnos que es un fantasma la escuchamos el fantasma para la parapsicología es un personaje ya fallecido y que vuelve a nosotros se hace visible digamos yo siempre digo que tenemos que tener mucha consideración si en algún momento de nuestra vida vemos a un fantasma porque a ellos les es muy difícil dejarse ver ellos tienen una composición energética totalmente distinta a la nuestra y tienen que bajar mucho la vibración de su composición para entrar dentro de nuestro campo visual que sabes que es muy limitado es limitadísimo a la derecha y a la izquierda de todo el espectro hay montones de cosas y energías que nosotros no podemos ver entonces el fantasma estaría en una de esas parcialas en las que nosotros normalmente no les vemos eso no quiere decir que a lo mejor no estén a nuestro alrededor sino que no somos capaces de verlo por lo tanto tengamos consideración para una persona que le ha costado mucho trabajo el hacerse ver como para que salgamos corriendo yo siempre digo que tengamos un poco de consideración porque al día que nosotros llegamos ahí al otro lado pues a lo mejor nosotros nos convertimos en fantasmas y hay que tener un poco de consideración con ellos además no vienen porque sí siempre tienen una finalidad y siempre tú conoces al fantasma y el fantasma te conoce a ti ¿estamos de acuerdo? sí es bastante aproximado a lo que yo opino creo que es cierto que hay muchas personas que cuando mueren les cuesta ubicarse en donde están ahora y se acerran a la vida física e intentan pues hacerse denotar o que les vean sus familiares y a veces ellos a lo mejor no tienen el propósito de asustar pero como uno desconoce a qué se está enfrentando pues interpreta eso que está ocurriendo como algo terrorífico pero sí que es cierto que opino que la mayoría de contactos con seres de otro plano es de ese estilo de seres que han fallecido y que intentan contactar con los seres queridos de este plano para hacerles saber que están bien de hecho muchos casos de mediunidad y aquí tengo dos artículos que hablan sobre ello ¿me has leído el pensamiento Vicente? básicamente pues tienen ese propósito que el ser que está en el otro plano a través de un medium contacta con los familiares estos son dos trabajos de los profesores Gary Swartz y Julie Basiel que son profesores de la Universidad de Arizona que están estudiando el contacto mediúnico de una manera sistemática y científica y que han publicado trabajos de investigación porque esos son trabajos publicados en diferentes revistas de investigación y entonces ¿qué vienen a decir? la conclusión de uno de ellos es que los resultados sugieren que ciertos mediums pueden conseguir anormalmente según le dicen ellos información detallada y cierta sobre personas ya fallecidas eso sería un poco un resumen muy resumido pero su forma de trabajar es una forma muy seria y muy científica universidades estamentos científicos cada vez más están aproximándose a este asunto y lo están investigando sí podemos decir que no es algo que esté extendido son personas desde mi punto de vista son pioneros y personas valientes que se atreven a hacer ciencia de algo que tradicionalmente se ha considerado como territorio de la religión entonces creo que yo personalmente les admiro mucho por ese esfuerzo y esa valentía que están teniendo porque se exponen a la mofa y a la burla de los demás miembros de la comunidad científica antes en la encuesta salía un chico y decía no es que yo soy biólogo yo creo en la vida pero biológica yo soy doctor en ciencias químicas bioquímica especialidad de bioquímica así que creo en la vida después de la muerte bueno leemos opiniones me gustaría también conocer la opinión de Vicente Guillén sobre el espiritismo el sentido de la vida vamos a presentar libros y vamos a hablar también de nuestras actividades pero hay hay mensajes muy mensajes y preguntas muy interesantes por ejemplo José Zamora desde Tarragona escribe nos gustaría conocer vuestra opinión en si somos energía siempre coincidiremos en nuestras reencarnaciones o regresos a la vida con esas otras almas con las que formamos grandes lazos de vida compartida o todo desaparece es buenísimo la pregunta bueno yo opino que nada desaparece ya hemos comentado antes que yo opino que el espíritu es importal e indestructible pero nuestra identidad continúa la identidad continúa o sea cuando pasamos al plano espiritual conservamos nuestra identidad no la identidad solo de la última vida sino de la identidad de todo nuestro proceso evolutivo o sea nuestra identidad no cambia de una vida a otra pueden olvidarse temporadamente los recuerdos pero nuestra voluntad nuestra identidad es la misma aunque poco a poco va evolucionando eso sí que es cierto pero respecto a la pregunta de si coincidimos con otros seres en otras encarnaciones a veces coincidiremos y a veces no habrá encarnaciones donde espíritus que son afines nuestros y que han convivido con nosotros en otras vidas también compartirán esa vida y habrá veces que uno encarna y el otro se queda en el otro plano o coincidir durante un tiempo y uno pues pasa antes al plano espiritual que el otro o sea se pueden dar diferentes circunstancias pero lo que sí que es cierto es que en cualquier de esas circunstancias la afinidad que tienes con ese ser se conserva y cuando te reúnas con él pues podrás vivir esa relación de amor que tienes con esa persona más preguntas y comentarios Daniela Georgieva desde Valencia escribe si elegimos antes de nacer por lo que tenemos que pasar y lo que tenemos que aprender durante la encarnación quiere decir que hemos atraído en nuestra vida las personas malas y buenas entre comillas para que nos ayuden a aprender y avanzar y si hemos elegido vivir alguna experiencia con ellos quiere decir que las conocemos y estamos de acuerdo con su comportamiento así que no hay malas ni buenas simplemente tenemos papeles en la vida que nos ayudan a avanzar y aprender a amar estoy completamente de acuerdo yo en una parte sí y en otra no primero agradecer a Daniela porque ha traducido el libro las leyes espirituales al búlgaro que bueno y lo ha hecho de manera altruista es decir sin haber percibido nada mi gran gratitud hacia ella y hacia todos los traductores que lo han hecho también así que por cierto también se ha traducido al japonés sí también agradecer a Mari Kosaka la traducción y en breve se va a publicar en Japón qué bueno dicen qué bueno que llegue el mensaje a tanta gente y respecto a lo que comentaba Daniela opino que habrá personas en la vida las cuales hemos decidido encarnar con ellas para ayudarnos mutuamente y habrá personas que no que a lo mejor esta es la primera vez que coincidimos con ellos y sí que considero que las personas que actúan egoístamente actúan así no porque vinieron a actuar de esa manera sino porque por su nivel evolutivo deciden seguir aferrándose a esos comportamientos es decir nadie encarna para hacer daño a nadie ni nadie encarna para soportar a los que le hacen daño todos encarnamos para mejorar y a lo mejor la prueba de la vida es evitar o luchar para que las personas que quieren actuar negativamente contra ti no lo hagan es decir desarrollar la valentía en la vida y la libertad de decisión no se debe permitir que otras personas abusen de ti eso no hay que verlo como una petición que hace el mundo espiritual ni como algo que debe interpretarse como que hay que dejarlo estar porque se ha pedido antes de nacer todos venimos con el propósito de mejorar nuestra capacidad de amar y eliminar nuestro egoísmo y dentro de ese trabajo está el no permitir que las personas nos hagan daño con sus comportamientos egoístas déjame ahora Vicente hacer el momento promoción del programa con algunos libros y con algunas actividades que hemos organizado de aquí ya para el verano pero tengo en la mesa algunos libros muy interesantes que deben tener en su biblioteca particular de búsqueda y misterio primero empezamos con los libros de nuestro invitado Vicente Guillén este es muy conocido bueno pues lo hemos presentado en muchas ocasiones en el programa las leyes espirituales su autor es Vicente Guillén es un libro de difusión gratuita lo pueden encontrar en internet pongan las leyes espirituales de Vicente Guillén y seguro que les llevará a algún sitio donde puedan descargarlo es un libro interesante de investigación de profundización en este tema de comunicación de espiritualidad en definitiva libro que se está traduciendo a varios idiomas tengo también conmigo su última aportación literaria que ha sido la ley del amor las leyes espirituales dos también de Vicente Guillén pueden encontrarlo en la red y descargarlo también se va a traducir a diferentes idiomas la ley del amor hace dos días grabamos un programa muy bonito muy especial Noches Casi Secretas ese otro programa que hacemos aquí una entrevista al doctor Miguel Ángel Pertierra al que es asesor científico de este programa estamos de enhorabuena porque él también ha sacado un libro que ya se puede encontrar en las librerías que se titula La última puerta experiencias cercanas a la muerte está prologado por nuestro buen amigo periodista, escritor y director de la revista Año Cero Enrique de Vicente una recolección de casos además uno de ellos vivido por él lo cuenta en la entrevista y el mes que viene o en un par de meses vamos a hacer un monográfico sobre este tema también presentando el libro donde Miguel Ángel Pertierra como médico pues también investiga este tipo de historias que bueno ya yo creo que se puede decir que son realidades como puños La última puerta y tengo otro también muy especial que se presentó ayer estuve con Juan José Benítez en Cádiz Estoy bien el más allá nunca estuvo tan cerca de la editorial Planeta donde recopila 170 historias 170 casos de lo que él llama resucitados aparecidos no son casos que tienen que ver con experiencias cercanas a la muerte pero si son casos de apariciones mensajes historias muy documentadas por el periodista y escritor Navarro JJ Benítez que espero algún día regrese y nos visite pronto aquí al programa como hacía antaño dadas estas recomendaciones literarias que las volveremos a dar en futuros programas vamos a hablar también de las actividades que tenemos previstas y organizadas para el próximo sábado 7 de junio tenemos una preciosa excursión muy agradecida sobre todo por los niños al Parque de las Ciencias de Granada vamos a jugar y aprender con la ciencia durante todo un día además vamos a visitar la preciosa y mágica ciudad de Granada sábado 7 de junio para el 21 de junio sábado 21 de junio vamos a celebrar el Sosticio de Verano en un lugar muy especial en Alaurín el Grande en el centro Sanacón de nuestros buenos amigos Manuel Clemente y Rocío Martínez el día 21 de junio habrán conferencias talleres de un montón de profesionales investigadores divulgadores será un día muy especial donde vamos a hacer también un ritual de bienvenida al Sosticio de Verano nos vamos a Fátima al lugar especial que pasó allí el 13 de mayo de 1917 se apareció la Señora la Virgen fue un fenómeno ovni la verdad es que sigue siendo todo un misterio lo que sin duda es es un lugar de poder lugar sagrado del 4 al 6 de julio Fátima del 26 al 30 de julio nos vamos a Lourdes y Zaragoza visitando el precioso monasterio de piedra donde el agua es la principal protagonista un lugar también de poder precioso del 26 al 30 de julio Lourdes y Zaragoza nos vamos al Camino de Santiago Camino Especial Camino Iniciático donde vamos a conocer muchas claves ocultas de este camino que es precristiano pagano y transitado ya desde hace miles de años vamos a Compostela iremos a Finisterre dos grupos desde el 1 al 9 de agosto y desde el 15 al 23 y regresamos del Camino de Santiago y también hacemos otro viaje iniciático a Egipto del 27 de agosto al 6 de septiembre será también un viaje muy especial donde vamos a conocer más sobre los misterios de Egipto todas estas informaciones de estos eventos en nuestro apartado del muro en Facebook y en nuestra página web www.misenigmasfavoritos.com nos quedan 8 minutos de programa como siempre vamos a aprovecharlos al máximo vamos a abrir el teléfono por si hay algún valiente o alguna valiente que quiera llamarnos hacer alguna pregunta a Vicente Guillén o contar alguna experiencia 952-58-1010 estamos en directo desde Mijas sur de España para todo el mundo Vicente me gustaría preguntarte tu opinión sobre el espiritismo cuando invocamos cuando celebramos esas reuniones que se siguen haciendo bueno yo opino que el espiritismo tiene dos vertientes la de verlo como una reunión que se hace para pedir la comunicación con espíritus y luego una parte filosófica que es la filosofía espírita que es todo el conocimiento que se ha obtenido a través de ese contacto entonces yo opino que el contacto con espíritus uno tiene que saber por qué lo quiere hacer y que debería ser siempre con un propósito de que sirva de ayuda para la mejora del interior y muchas veces esto no ocurre es decir las personas contactan para entretenerse como una cosa novedosa en su vida como algo como una cosa sobrenatural y atractiva y a veces eso lo que hace es que se contacten con espíritus de baja vibración espíritus burlones que lo que hacen es pues generar fenómenos que son atractivos pero que generan mucho miedo entonces opino que las personas que quieran contactar con el mundo espiritual creo que la mejor manera de hacerlo es de esta primera que comentábamos al principio ¿no? el relajarse y pedir ayuda a sus guías y si poco a poco esa forma de conectar la van utilizando para su mejora tal vez algún día estén preparados para un contacto más directo como es el de a través de la mediunidad ¿no? entonces opino que depende con la intención que se haga estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo Vicente vamos a recibir una llamada no sé si es del más allá buenas noches hola buenas noches ¿con quién hablamos? con Clara con Clara ¿y desde dónde nos llama? desde Málaga desde Málaga adelante Clara vamos a ver yo he oído decir que nosotros elegimos el venir y a dónde a la familia que queremos ¿es cierto? sí 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 es cierto entonces yo pregunto estos niños que nacen con estas minuzvalías que son prácticamente vegetales ellos lo lo aceptan eligen eso sí eligen ellos esa condición y eligen los padres ser los padres de ese niño que viene en esa condición sé que es complicado de de encajar y de entender pero desde mi punto de vista es así ¿y esos niños una vez que fallezcan en la próxima vida también volverán con las mismas taras físicas o ya eso no volverá? generalmente no o sea esa es una circunstancia que se vive en ese momento y que cuando ya se ha aprendido lo que se quiere de ella desaparece y cuando vuelven a encarnar encarnarán en las mismas circunstancias que lo hacen la mayoría de personas entonces esas personas que eligen esa misma valía son unas personas que que lo dan todo que 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 no esperan nada y que van vienen a la tierra como llenos de amor ¿no? bueno son personas que eligen esa circunstancia para aprender generalmente el aprendizaje tiene que ver con lo que han hecho en otras vidas a veces la circunstancia por la cual eligen eso no es porque haya sido nada positivo sino porque tienen que aprender una muchas veces uno vive en carne propia una circunstancia circunstancia de sufrimiento que hizo pasar a otras personas y a través de esa enfermedad vive esa circunstancia pero es una circunstancia que él elige para aprender ¿para aprender o para apagar un algo que se ha hecho en la anterior vida? ambas cosas son son sinónimas en este caso Clara supongo que es su caso ¿verdad? ¿tiene algún familiar con alguna minusvalía? sí ¿algún hijo ¿verdad? un familiar muchísimas gracias porque creo que sus preguntas han sido interesantes e importantes porque porque sí porque hay cuestiones yo no lo entiendo claro es difícil de entender con nuestra lógica humana ¿no? en el libro de las leyes espirituales tocamos precisamente este tema es complicado dar una respuesta en un minuto ¿no? sobre ese tema pero hay que pensar que todas las circunstancias importantes de la vida se eligen antes de nacer y se eligen con el propósito de desarrollar nuestra capacidad de amar y muchas veces algunas de esas circunstancias son venir a pasar por ciertas enfermedades físicas desde el nacimiento ¿y si esa persona llega ya a un momento en que ya está harta y no puede más y quiere marcharse ¿eso es negativo para esa persona? bueno si se suicida no es un error desde mi punto de vista pienso que debe intentar luchar en la vida para ser feliz en las circunstancias en las que tiene hasta que la vida por sí misma termine Clara tenemos que despedirla muchísimas gracias por su participación a ustedes y por su llamada a ti supongo que se quedaría también mucho tiempo hablando contigo pero tenemos que acabar y me gustaría hablar del sentido de la vida es decir ¿cuál es el sentido que tenemos Vicente? para mí el sentido de la vida tiene que ver con el llegar a ser felices o sea el destino del ser humano es llegar a ser feliz y para poder llegar a ser feliz tiene que desarrollar la capacidad de amar no hay otro camino no es a través de ser rico ni ser famoso ni de ser sexy para ligar más es a través del desarrollo de los sentimientos y para eso necesita venir a este plano para ir desarrollando la capacidad de amar y eliminando su egoísmo porque ambas cosas están relacionadas y las pruebas de la vida giran en torno a esas dos cosas desarrollo de los sentimientos y eliminación del egoísmo ¿es el único camino el del amor? para mí hay muchos caminos pero el único que conduce la felicidad es ese y en la medida en que los seres humanos vayamos desarrollando la capacidad de amar y eliminando el egoísmo poco a poco iremos siendo cada vez más felices pero también es muy importante para eso luchar para ser libres y perder los miedos porque en este mundo hay personas faltas de evolución pero también hay personas muy evolucionadas que no manifiestan su capacidad de amar por el miedo por eso es muy importante que las personas que ya tienen una gran capacidad de amar salgan del armario espiritual y empiecen a dar a conocer esa capacidad porque seguramente todos estamos esperando a que nos sirvan de ejemplo para saber por dónde ir en la vida gran mensaje Vicente me está diciendo y chivando nuestro realizador José Trujillo que podemos realizar podemos recibir perdón una última llamada buenas noches hola buenas noches ¿con quién hablamos? Estrella Estrella ¿desde dónde nos llama? de Fuengirola de Fuengirola nuestro municipio vecino adelante Estrella Sí a ver yo voy a hacer una consulta al doctor tengo una experiencia de amor muy grande llegar al éxtasis con un ser y yo quería preguntarle qué posibilidades hay para la muerte y después de la muerte con ese ser que fue éxtasis lo que hubo entre las dos entre las dos almas vamos a llamarlo continuo la pregunta usted tiene una relación de no la tengo la he tenido la ha tenido experimentando un éxtasis se entiende con un ser espiritual sí que no está vivo sí está vivo pero estuvo encarnado en algún momento o sea quiere decir está vivo en este momento físicamente está vivo físicamente yo también o sea que es alguien que conoces sí pero no no está en mi vida en algún momento supongo que querrás que esté ¿no? ¿lo conoces ahora? ¿sólo lo has visto en ese momento? no cielo hemos estado un tiempo ¿y qué impide que sigáis estando juntos? no 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 ha podido ser ni es posible en esta vida no en la próxima no lo sé pero realmente fue un amor sublime éxtasis yo opino que ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿es posible estar juntos? mi respuesta es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy estrella tenemos que acabar el programa celebro mucho ese amor de éxtasis que ha experimentado en su vida ojalá lo vuelva a tener gracias gracias buenas noches buenas noches bueno este ya toca un tema más terrenal que es espiritual obviamente porque su relación ha sido con una persona que está viva pero esto toca el corazón y las esperanzas y las expectativas entiendes expectativas como yo estoy esperando algo de alguien de tener una historia amorosa con la que he tenido un tiempo un momento y eso no es bueno es decir el tener una expectativa en el que yo quiero volver a tener será posible en otra vida no aprovechar el momento es que yo opino que debería leerse el segundo libro la ley del amor y seguramente cambiaría su perspectiva aquí lo tenemos porque creo que es un error tremendo si una persona ha conocido el amor en esta vida que lo deje pasar y no luche para estar con esa persona porque la evolución gira en torno al desarrollo de los sentimientos y por eso he dicho y ha venido al pelo que fuera hasta la pregunta que las personas luchen por perder el miedo a desarrollar la capacidad de amar en el libro se anima mucho a vivir las relaciones de pareja relaciones de amor de pareja y dejar pasar la oportunidad de vivir una relación de amor verdadero desde mi punto de vista es no aprovechar la encarnación la ley del amor las leyes espirituales dos Vicente y Yen búsquelo en internet se lo puede descargar gratuitamente ahí encontrará muchas claves Vicente y Yen mi hermano querido de espíritu buen regreso a Valencia ha sido un placer nuevamente encontrarte me encanta siempre tenerte en el programa y charlemos sobre estos temas porque yo creo que más allá de tu experiencia y trabajo como científico eres un hombre de mente y corazón abierta y una misión importante y trascendente el abrir conciencias y el sembrar algo tan tan necesario en esta humanidad en estos momentos esperanza bueno pues para mí ha sido un placer ya lo sabes y estaré viniendo todas las veces que me llames y pueda venir y como siempre te digo te quiero un montón y yo a ti Vicente te quiero muchísimo gracias por venir y a ustedes también les emplazamos ya para la próxima semana de vida después de la muerte nos vamos a hacer un especial de psicofonías estará con nosotros nuestro buen amigo investigador y presidente de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas Pedro Amorós que son las psicofonías como se graban las psicofonías que son realmente que sentido tienen de todo ello lo haremos la semana que viene un fuerte abrazo de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos amigos que sean felices buenas noches gracias